¡Gente, estudiar y ser disciplinado son dos weas muy diferentes! La disciplina va a hacer que ustedes saquen su carrera, sobre todo si están estudiando en una universidad, amigos, la matemática aplicada a la universidad es muy difícil. Y eso te puede llevar hasta incluso repetir ramo y no sacar la carrera. Cuando empieza la carrera está toda llenita la sala y después a medida que va avanzando el año quedan 3 o 4. Es increíble, está saturada la carrera, mira a todos los que se inscriben, sí, pero mira a todos los que salen. Los que egresan son muy pocos, porque la carrera es difícil y no tiene disciplina. Si se puede, si se puede, pero tienes que tener disciplina, amigos. Entonces son cosas muy difíciles. Si no estás preparado para estudiar ahora, puedes tomarte este tiempo, ser autodidacta, sobre todo en el área informática. Y aprende por tu cuenta, aprende Python, YouTube, puedes aprender en Hack the Box si quieres aprender específicamente ciberseguridad. Bueno, hay muchas alternativas, los mismos cursos de Cisco, Networking o Skill for All del Net Academy te dan cursos con certificación gratuita, que de hecho en las mismas universidades o institutos te los van a hacer sacar igual. Puedes adelantar el proceso si te gusta eso y si no, puedes cambiarte ciencia de datos, empieza a averiguar cosas. Lo que pasa aquí es que la generación de ahora, que va a empezar a estudiar o que va a salir pronto, sabe de informática, pero la generación nuestra, mía o anterior a la mía, se ha digitalizado. Las personas como nosotros, incluso mayores, se tuvieron que digitalizar. Entonces utilizamos Excel, utilizamos distintos programas que en realidad son todos iguales, no hay mayor ciencia entre aprender en un CRM y otro o algún sistema interno de la empresa, no hay ningún problema. Es un programa con opciones y configuraciones, ya está. No hay más que eso. No hay más variedad que eso, no vaya a programar ni vaya a meter código, así que nunca le tengan miedo a un programa, uy, es que no lo sé usar, amigo. Son botones, opciones, configuraciones. Eso es todo. Eso es todo. Y después todo es repetitivo. Entonces, al no programar, nosotros no somos informáticos ni programadores. En la empresa lo máximo que vaya a ver es una persona utilizando Excel y si te va a ir más arriba en cargo, un Power BI y otro tipo de programas, más de ellos o internos de la empresa propios. Microsoft Teams, harto correo, café, 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 pum, 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 charla, reunión para la casa. Los únicos que saben de informática van a ser tú y tus compañeros. Los únicos que van a saber de informática. Hay algunos que quieren meterse a programar o informática en general porque puede ser una pega un poco más relajada o buscan un tipo de trabajo que sea un poco más relajado, remoto o quizás no cumpliendo un horario de 12 horas o de 10 horas como la mayoría de los trabajos. Entonces, yo les digo que en ese caso, informática sí es más flexible, dependiendo de dónde estés trabajando, por supuesto. Aquí todas las empresas son distintas, todos los negocios son distintos, todos se dedican a distintos rubros, aunque sean todos de informática. Podrías estar en terreno, podrías trabajar desde tu casa, pero siempre se trabaja por tickets. Los tickets de soporte son, por ejemplo, en una empresa donde estoy trabajando yo, no voy a dar nombre ni nada, solamente voy a poner como ejemplo. Tengo un problema con mi computadora, no sé, está muy lenta, encuentro que está demasiado lenta o no me deja imprimir. Si no lo pude arreglar yo, es como, oye, le digo al chico de TI, oye, ¿me puedes arreglar la computadora? Lo que pasa es, perfecto, abre un ticket de soporte y yo te atiendo. Si no hay ticket, no te atiendo. ¿Por qué? Porque el ticket de soporte, que es una web interna, correo, básicamente correo o un sistema interno de la empresa, corrobora de que nosotros trabajamos. Si yo como informático le hago la pega, por favor, así como, ayúdame con esto, listo. Pero no tengo cómo comprobar un trabajo que es online, un trabajo que es digital, un trabajo que es informático. No tengo cómo comprobarlo, porque nadie sabe más de informática que yo. ¿Cómo se comprueba que yo he trabajado hoy día? Que aunque sea una mierda lo que me acaban de pedir. Como ticket, lo hice, compruebo a través de los tickets de soporte. Ese es mi KPI, con eso yo rindo, con eso yo compruebo que trabajé. ¿Vale? Seguir las normas hace que a nosotros nos paguen y sobre todo que nos evalúen. Siempre nuestro trabajo en un edificio corporativo, empresa, va a ser evaluado. A nivel de bodega, quizás de operario, de aseo, todo este tipo de trabajos que son de repente más... A ver, son... No sé si rutinarios, pero son... ¿Cachai? Son... Siempre van necesitando gente y despidan y así contratan y a otro y pum pum. ¿Cachai? Este tipo de trabajo quizás no te rinden tanto por los KPI. Si no, con que llegue a la hora, cumpliste tu trabajo y te vayas ahí a la hora que te llegamos, listo. Hace un turnito extra, te damos ahorita extra, te pagamos un poquito más y listo. A este nivel profesional o un poquito más arriba, te empiezan a medir tu rendimiento a través de los tickets de soporte o tu rendimiento a través de los reportes y las cosas que vas haciendo. Y así tú compruebas que estás trabajando. ¿Vale? Así tú dices, yo trabajé, este es mi reporte, este es mi rendimiento. Llegué a esta hora, pum, marco a la hora. A través de esas cosas te van evaluando. Si tú quieres estudiar informática y no sabes qué estudiar, habiendo ciberseguridad y toda la amplia gama de weas a las que te podís dedicar en ciberseguridad, ciencia de datos y la amplia weas de ciencia de datos a la que te podís guiar, no solamente estudiar o especializarte, es que weón vais a llegar a una empresa y va a cambiar todo. A ver, podís llegar a una agencia y crear páginas web y aplicaciones web. Podís llegar a otra agencia y vais a hacer páginas web y aplicaciones web, pero distintas. En una van a utilizar plantillas de WordPress y en la otra las van a hacer desde cero. En una van a utilizar la HTML, CSS, CSS3 o HTML5 y en la otra van a hacer entre plantillas de WordPress y código, adaptando las necesidades de la empresa y en otras simplemente vayas a rellenar plantillas de WordPress porque en la pega que te salió te van a pagar 600 o 700 lucas y ya está. Pero plata es plata. A nada, pues weón. Pero en toda la empresa es distinta y después te vayas a trabajar en otra que es masiva, en donde vayas a hacer... A ver, tenéis KPI en donde vayas a tener que cumplir hasta cierta parte y después el diseñador completa otra parte y después se entrega a la página web, te evalúan si está correcto, pasa al siguiente o vas al siguiente paso, next step y pum, pum, pum. Es que todas las empresas trabajan distinto, weón. De verdad, todas las empresas trabajan distinto. En redes o cositas así, todos trabajan distinto, weón. Es que converso mucho con gente así, que todos me cuentan una historia distinta, es que todos trabajan distinto. Pero siempre con tickets de soporte para, obviamente, que se compruebe que están haciendo ese trabajo, que le pidieron ese trabajo, pum, ahí está. Si tú lo haces, por favor, obviamente nada de eso se comprueba y, bueno, obviamente es como que no trabajaste. ¿Y dónde está la comprobación de eso? Claro, tickets de soporte. Es la única forma de comprobar que nosotros trabajamos. Cuando nosotros decimos que quizás queremos trabajar un poco más relajado, como ir a la oficina, pero no cumpliendo un horario, ni entrando a las 8 de la mañana y saliendo a las 3 de la... o 4, 5, 6 de la tarde o de la noche, es porque nosotros buscamos un trabajo que sea específicamente para una empresa porque nos piden hacer algo específico. Entonces, necesito que vengas a mi empresa a ver, no sé, un tema con los servidores. No saben bien qué sucedió. Necesito que le eches un vistazo. Entonces, te pueden llamar a ti como contratista, boleteando, incluso licitando el servicio, porque los servicios a grandes empresas se licitan. Necesitamos a este, pum, y al mejor postor, pum, que venga él. Así que te pueden llamar a ti todos los días, todas las semanas o todos los meses, como de un día para otro no te llamen, porque hubo otro que licitó mejor que tú. Así se trabaja, pues, amigo. Y de repente, no, de repente boleteáis o cosas así. Pero también podéis trabajar para una agencia que da ese servicio y a ti te pagan por hora, por visita, por KPI, por ticket. Hay distintas formas de trabajar. O podéis trabajar apatronado, como se puede decir, o bajo un contrato por horas, cositas así, y te van a pagar a FP y todo eso. O podéis ser independiente y boletear y tú te tienes que pagar la FP, FONAS, a todas esas mierdas. Eres profesional. Podéis dedicarte como queráis. Podéis darte tu tiempo y trabajar en una buena empresa. O al tiro meterte a trabajar y agarrar experiencia en soporte, en terreno, cositas así. Trabajando en Tel o alguna empresa de Providencia o por ahí que dé estos servicios de soporte en terreno. Oye, necesito soporte en la empresa, no sé, weón. Entonces, en Cafarena tienen un local en Providencia y tienen un problema con su computadora. Necesito que vayan a ver la conexión y todo eso porque ellos no pudieron solucionarlo. Pum, llegáis allá, te das cuenta de lo que sucede, arregláis el tema, listo. Reiniciáis el router y listo. El internet, bueno, reiniciaste el router y listo. Bueno, así u otras cosas. No sé, es que puede ser de todo. O derechamente tenéis que implementar un nuevo sistema de red o de cableado, en el caso de que seáis de redes, de cableado de una empresa que se está cambiando de oficina. Y claro, tenéis que sacar las weas de acá y hacer el nuevo cableado en esta otra oficina que se van a cambiar. Proyectos grandes, proyectos pequeños, weón, podéis tener de todo, weón. Lo otro, ¿hay trabajo? Hay trabajo. Pero se reduce, por supuesto. Cuando tú buscas hay trabajo, va a haber de operario. Miles. Va a haber de comida rápida. Miles de guardias, miles de aseo, miles. Operario, bodega, todas esas weas. Miles, 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 miles. Pero cuando tú buscas un trabajo profesional, obviamente en una empresa no necesitan 10 ingenieros informáticos, solamente necesitan a uno. Y capaz que hasta sea subcontratado, ni siquiera de la empresa necesitan a uno. Porque el ingeniero que tienen de la empresa trabaja en Brasil. Y remotamente, pum, controla lo que sucede en Chile. Es que eso también sucede. O no, o pueden tener varios ingenieros, o por su cursal. Es que todas las empresas trabajan distinto. Pero lo que sí es que no necesita nadie ingeniero informático. Pero sí hay hartas empresas, así que no te preocupes, weón. Puedes trabajar aquí, dando soporte a tu misma empresa, pero a Argentina, qué sé yo, weón. Te puedo ir a otro país, pum, te pescan, te llevan para otro lado. Los profesionales chilenos son bien cotizados. Nunca piensen en que no hay pega ni nada de eso. Ustedes especialícense y sean buenos profesionales. Demuestren lo que saben. Trabajen bien. Para que los tengan en cuenta, en consideración. Para que alguien los vea y después diga, me acuerdo a este chico, ¿cómo se llamaba? Este, este me lo llevo. Pum, te llevan para Argentina. Pum, te llevan para Perú. Pum, te llevan para la sucursal de Brasil. Pum, te llevan para España. Es que tenía una amplia gama de cosas que podía hacer, weón. O sea, no se queden con que me quedé aquí y ya está. No puedo encontrar peguita en Chile, cositas así. No se queden con eso, weón. No se queden con eso. Lo que yo les recomiendo es que si no saben qué estudiar. Pueden hacer autodidacta y conocer Python. Pueden ser autodidacta y hacer los cursos de Fortinet en ciberseguridad. Los de Cisco, en redes, en cableado, qué sé yo. Puedes aprender autodidacta. Tutoriales en YouTube, cursos gratuitos que dan por internet. Las universidades de repente hacen webinars gratis o charlas o reuniones que son básicamente online para aprender a programar. Weón, hay gente que enseña muy bien en YouTube. Y tienen cursos completos, paso a paso, step by step, de cómo se hace cada proceso. Automatización, ciberseguridad desde cero, Python, cómo hacer tu primera aplicación, cómo diseñar una página web en HTML, tu primer hola mundo. Y después, si te interesa, oye, vamos a programación. Orientado a qué? Orientado a objetos, full stack, aplicaciones, juegos móviles, puta, no sé, realidad virtual, weón, en la nube, cloud computing, o, claro, aprendizaje avanzado. Hay mucha variedad, weón. Hay mucha variedad. Entonces, si por ejemplo ahora que estamos en septiembre, estás confundido y no sabes qué estudiar más adelante, tranquilo, podés averiguar, podés ver la malla curricular, averiguar qué significa cada módulo. Te podés ir preparando, estudiar un poquito, si aún no estás seguro, porque no sabes si tiene campo laboral, por último tu carrera. Weón, espera, se autodidacta. Podés trabajar los fines de semana. Tranquilo, weón, tranquilo. Nadie te va a quitar ese trabajo. Siempre va a haber trabajo. Así que de eso no te preocupes. Lo que quiero hablar en este capítulo y lo que estoy hablando en este capítulo es una introducción a lo que ustedes se pueden encontrar en el mercado laboral y cómo es el mercado laboral. Pero no es más que eso, muchachos. Solamente dejar claro y explicado que es así como funciona en ciertos lugares y puede no ser así también porque toda empresa, todo negocio y toda agencia se guía por sus propios lineamientos. Trabajan de manera distinta. Entonces, mi empresa trabaja de manera distinta porque tiene lineamientos. Se guían por reglas y por normas que se respetan. Pero, compadre, al pie de la letra. Nadie está por encima de esas reglas. Nadie es más que el otro. Las reglas son primero y después viene todo lo demás. Y yo estoy para hacerlas cumplir. Esa es mi función. ¿Vale? ¿Vale? Yo no suelo hablar de la empresa de donde trabajo pero sí de las que he trabajado. Pero cuando son muy recientes, no. Cuando ya pasa el tiempo, sí. Pero no hay problema con eso. Pero por respeto también a la empresa y porque también uno firma en ciertos trabajos acuerdos de confidencialidad que si lees el contrato en todas las empresas te van a pedir lo mismo. Yo lo respeto. Y lo respeto porque me dieron trabajo y confiaron en mí y me dieron la oportunidad. Entonces, yo esas cosas las respeto. Pero sí puedo contar mi experiencia sin necesidad de nombrar a la empresa si eso no es necesario. ¿Vale? Entonces, siempre mira al horizonte. Puedes trabajar en Maipú o puedes trabajar en Las Condes edificio corporativo independiente. Se puede, gente. Si querés ser independiente o autodidacta yo te digo el camino está lleno de dolor. Yo también lo fui y lo intenté. El camino está lleno de dolor. De un autodidacta está lleno de dolor. Ah, mío. Lo que cuesta, hermano. Lo que cuesta demostrar. Lo que te cagan. Lo que... A ver. No te pagan. Haces el trabajo y no te pagan. Te piden. Te exigen de más. Uno de buena onda explica las cosas y después más te exigen. Es complicado, gente. Pero yo creo que es una experiencia de cada uno. De verdad. Si está dispuesto a hacerlo e ir hasta el final con eso, bien. Y si no le gusta y veo que ese camino no es el suyo elige otro. No hay problema. No hay problema, amigos. Vinimos a aprender y siempre vamos a seguir aprendiendo autodidacta. aunque tengáis un título siempre vamos a seguir aprendiendo, amigo. Y en terreno, sobre todo, que es trabajando vais a aprender más todavía de lo que no aprendiste en la universidad o en el instituto. En el fondo vais a salir preparado de ahí. Estáis locos, güey. Te explicaron una cosa vaya a terreno y es una huella totalmente distinta. Pero al menos tenéis la formación. Formación no la preparación. Es distinto. Ahí en terreno vais a cachar bien. Es que piden dos años de experiencia y todo lo que yo recién voy saliendo no encuentro pego. Te puedes hacer un portafolio puedes trabajar independiente puedes empezar en cualquier empresa dando tu servicio o busca gánate en la entrevista, güey. Puta, haz un currículum que sea atractivo, güey. No tenéis nada. Puta, pero es que tenéis que tener algo, güey. Es que tenéis que tener algo, güey. Busca, pégate. Tienen que dar la oportunidad. Búscala, 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 hasta que la encontrís. No te rindáis. Búscala, pum, pum. Todos los días refresca la pantalla cada rato, pum, pum, pum. Postula, hazte un currículum atractivo. Si no tenías experiencia, puta, que tu práctica que en tu universidad pon lo que hiciste, güey. Puta, al segundo año hiciste un proyecto de una aplicación web o como era y Full Stack diseñaste una página web con tus compañeros no tenías práctica. O sea, no tenías experiencia, puta, pon eso, güey. Proyecto para la universidad, pum, pum. Y, ¿cachai? Tu experiencia, pero pone eso por último, pú, güey. O sea, no podís no poner nada, pú, güey. Yo, Marcos Travol, de aquí a aquí, estudié acá, salí aquí. Experiencia, nada. No, porque no, güey, pú, güey. Que tenís que tener algo, tenís que poner lo que sea, compadre. Deportivamente, hiciste esto, güey. Esto que está aquí, esto que está aquí, son mis credenciales de participación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Panamericano y para Panamericano. ¿Vale? En una fui como apoyo deportivo y en la otra fui como proveedor de servicio. Ahí están mis dos credenciales. Güey, si yo no tuviese nada, tuviese 19 o 20 años, yo pongo de que fui parte de aquellos juegos, puh, entonces me muevo, hago, hago cosas, eh, ¿cómo se llama? Como, como apoyo deportivo, o sea, en esta, bueno, te pagan, o sea, me dan almuerzo y todo, pero obviamente es como, ¿cachai? Pon eso, puh, pon ese tipo de cosas, puh. Fuiste deportista, puh. Fuiste un puh que creó un proyecto con la universidad, aunque no haya sido grande, no haya salido a la tele, no importa, participaste en esto, pon eso, puh. Hazte un portafolio, guarda todas las mierdas que hay tenido, pero termínalas y guarda todas esas mierdas. Guárdalas, muéstralas, demuestra quién eres, pero no podís no poner nada, puh. Es que no podís no poner nada, puh. Tenés que saber Excel, pon que sabes Excel, ¿sabes redactar correo? Oye, pon que tienes ofimática, que es la informática aplicada a la oficina, puta, sé prender un computador, sé limpiar un computador, puta, sé mandar un correo electrónico, sé utilizar Google o Google Workspace, o sé utilizar Microsoft, o sé utilizar Office 365, que son todos los servicios de Office, Word, Excel, PPT o PowerPoint, toda esa mierda, Teams, puta, pero es que tenís que saber algo, puh, es que tenís que tener algo de experiencia y eso tenís que ponerlo todo, si no tenías experiencia trabajando, pon tu práctica, esa es tu experiencia también, pum, y ponlo todo, amigo, es que no podís no tener nada, puh, bueno, ese ya es problema tuyo, no de la gente que está contratando, puh, no podís no saber nada y te van a dar la oportunidad y la vas a tener, hermano, todos, todos los que están trabajando empezaron igual que tú y todos van a tener la oportunidad, yo también y te la van a dar, hermano, y te lo aseguro, bueno, pero que tú también pones tu parte cuando vayas en la entrevista, no vayas ahí como pollo, gánate esa entrevista, sé humilde, pero también di lo que sabes, puh, quieres aprender, tienes ganas de trabajar, soy responsable, es que véndete también, puh, bueno, si la empresa también quiere a alguien, puh, es que, es que claro, pues amigo, es que llegáis y llega un hueón ahí como cabizvágico, que casi, que ni se lavó la cara, o al menos da esa impresión, viene no vestido acorde, claro, es que quieres, que quieres que piense, puh, puh, que quieres que piense, yo como reclutador, yo como psicólogo laboral, que quieres que piense, allá el otro vino con el pelo bien cortito, presentable, tiene experiencia, puh, lo dejo a él, puh, es que, es que claro, a comparación, tenés que darte por algo, tenés que caerle bien, tienes que saber hablar, todos tienen algo por lo que se destacan, yo, por la comunicación, el otro, por su experiencia, el otro, no cumpliste el perfil, no importa, voy a hacer entrevistas, ¿cuál es el problema? he postulado 20, no me han llamado de ninguna, puh, a la 21 te van a llamar, y si no, sigue insistiendo, puh, en yapo, en todos lados, weón, y no dejes de buscar, busca en instagram, ve a los portales, pum, métete a los grupos especializados, de trabajo, contacta por whatsapp, por todos lados, mueve, te hace un currículum, y tenés que moverte, es que no podés, no estar trabajando, no te podés quedar así, no podés no estar trabajando, no tenés plata puta, ponte a trabajar en lo que sea, pero es que no podés, no tener experiencia, no podés, algo tenés que haber hecho en tu vida, si eso es lo que pasa, eso es lo otro, es que no tengo experiencia, no, ¿cómo no voy a tener nada, o sea, en la universidad, en el instituto, o en el centro de formación, es que no hiciste nada, claro que hiciste algo, pues eso es lo que debes poner, no te podés quedar de brazos cruzados, siempre ve por eso, no te podés quedar de brazos cruzados, a eso es a lo que voy, no te rindas, no te rindas, insiste, dale, igual siempre te dan la oportunidad, bueno hay gente que se le da así, porque la buscan, y pum pum, o porque tuvieron la oportunidad de laborar, no más pum, te dan la oportunidad, no más pum, eso sucede también, a mí me han dado la oportunidad muchas veces, yo sin tener cuarto medio, amigo, estamos en el 2024, septiembre, yo en el 2023, saqué cuarto medio, el año pasado, era un dos por uno, en Santiago Centro, me puse a trabajar, nunca pude sacarlo, no podía ir a clase, bueno, el año pasado, yo trabajaba a fines de semana, solo para pagar las cuentas de la casa, y ya está, y estudiaba de luna a viernes, y de repente ni iba, pero todo eso me sirvió para que el día de hoy, pum, he ido escalando de a poquito, yo también me atrasé y todo eso, así que no se preocupen por eso, está mi ejemplo, en la que yo no, no era el brillante alumno, ni nada de eso, tengo mis cosas, tengo mis cosas, yo lo reconozco, pero también tengo que reconocer el otro lado, vale, yo soy sincero, tengo cositas buenas, y tengo cositas que no son tan buenas, tengo cositas malas, y tengo cositas buenas, las cositas buenas son destacables en mí, pero bueno, a nivel buenísimo, y quien sabe ver el talento, y quien sabe ver las cosas que uno tiene, la raja, porque todo sea uno lo proyecta, también si trabajáis en una empresa de mierda, a ver que no quiero hablar mal de las empresas, pero si trabajáis en una empresa que no tiene visión, escalabilidad, o tiene gente envidiosa, o simplemente gente que no, que no ve el talento, no va a suceder nada, también tenéis que tener en cuenta tu puesto, pero claro, hay empresas que no tienen visión, porque el líder no tiene visión, y porque básicamente no hay líder, hay jefes, hoy en día uno tiene que ser un líder, por ejemplo, yo lidero esto, yo lidero este proyecto, yo lidero este podcast, yo lidero este video, yo lidero la opinión que estoy dando, hacia ustedes, porque quiero liderarlos, para que ustedes sean, pum, mejores, no para tener un grupo, y sacarles dinero, ni nada de eso, no me interesa, pero si quiero, y me interesa, de que ustedes sean cada vez mejores, porque a mí, me conviene que ustedes sean cada vez mejor, porque el país crece, y si el país crece, todos ganamos dinero, entonces a mí me interesa, que ustedes tiren para arriba, a mí me da lo mismo, lo que haga Boris, claro, debe tener la cagada, o no, no lo sé, ahí ya no me meto en política, pero a lo que voy, es que da lo mismo, bueno, nosotros tiramos para arriba al país, nosotros tiramos hacia arriba al país, y si lo tiramos para arriba, más gano yo, pues amigo, me conviene, claro que me conviene, claro que me conviene, pues amigo, me dan trabajo, me dan esperanza, y me dan contenido, todos somos felices, todos ganamos, yo no soy egoísta, pero si soy competitivo, ojo, a lo mejor no soy el mejor, pero yo, yo si me creo el mejor, en ciertas cosas, yo sé que en unas no, pero, pero así lo creo yo, y esa hueá no me la saca nadie, porque tú puedes ser mejor que yo, programando, en ciberseguridad, en toda esa hueá, pero no mejor que yo hablando, no mejor que yo en una reunión, no mejor que yo, explicando las cosas, en eso sí que no me ganáis, y entonces tú puedes ser el mejor, pero cuando llegue la hora de hablar, gano yo, todos tenemos algo, en el que nos destacamos, no vamos a ser los mejores, podéis ver al del frente, viene mejor vestido que yo, tiene un mejor perfume, y se nota claramente, que ese hueá no es ganador, y yo humildemente voy, me presento, y si él no cumplió con el perfil, da lo mismo que el hueá no haya sido Mark Zuckerberg, el que cumple perfil soy yo, el que se queda con la pega soy yo, uno va y se gana la pega, no espera que Dios haga el milagro, no porque no crea en Dios, sino porque, Dios te da la oportunidad, tome hijo, gánesela, Dios no te va a regalar las cosas, esa hueá no existe amigo, uno se gana la oportunidad, y cuando va la pega, se gana la pega, y cuando entra la pega, se gana el puesto, y cuando se gana el puesto, se gana el plata, y cuando se gana el plata, se gana la vida, así de corto, siempre ganando, 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 y ganándole a la psicológica, y ganándole al sueño, y ganándole, pum, todos los días ganando, 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 y la costumbre a ganar, aunque yo he perdido, no importa, me levanto, para ganar, para ganar, para ganar, listo, aunque pierda, pico, me levanto, y gano, 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 le gano a la cama, me levanto, listo, y ya está, amigo, entonces, no se rindan, estudien, si no están seguros, puta, pueden estudiar, por su propia cuenta, y pueden buscarse un trabajo, un trabajo bodega, en Walmart, bueno, es que tampoco queda otra, pero si les pesa el trabajo, es que, puta, yo me cagué, me rompí la espalda trabajando, yo no soy mucho de fuerza, pero he trabajado en construcción, en bodega, levantando, cosas muy pesadas, y mi cuerpo no es para eso, y mi espalda se rompió, literal, me falta, viste que nosotros, en la parte de la espalda, en los discos, tenemos como esponjitas, que son como las que hacen rebotar nuestra columna, entre huesito y huesito, por así explicarlo, a mí me faltan dos de esas agüitas, o esponjitas, que se rompieron, ese líquido, y choca hueso con hueso, no directamente, pero, lo más pareció a eso, entonces, yo eso es como que lo tengo siempre, entonces, yo ya no puedo hacer esfuerzo, entonces, no sé si les recomiendo esa pega, quizá hay otros que tengan un cuerpo más acorde para ese tipo de trabajo, pero, pero, a ver, para un fin de semana está bien, o part time de 30 horas en la semana, 5 horitas, está bien, te dan colación en algunos lados, así que está bien, y, y aprender autodidacta, es que está bien, y después, cuando estés seguro de lo que tienes que estudiar, pum, dale, si tenéis la posibilidad, por supuesto, si no, si no te queda otra, es como vale, cada uno tiene una realidad distinta, y nunca piensen en la realidad que tiene, no sé, el ingeniero que viste, o yo, todos tenemos una realidad distinta, y ponte en tu lugar, eso es muy importante, ponte en el lugar en el que estás, no te pongas en el lugar de otro, porque el otro tiene otra realidad, y te cuenta el cuento que quiere, yo te cuento el cuento que quiero, en TikTok, en las redes sociales, me saco fotos, y en todas salgo feliz, y todo eso, maravilloso, pero todos tienen una realidad distinta, tú no te puedes poner en la posición de Ibai, vos no soy Ibai, no te puedes poner en la posición de Arturo Vidal, vos no soy Arturo Vidal, no te puedes poner en la posición de nadie, tu camino es tu camino, ponte en tu posición, y desde aquí, ¿qué hago? y si hago lo que hizo él, no, no, arma tu camino, y si te equivocas, pico, pico, no esperéis los consejos míos, si yo esta guardia lo hago para abrirte la mente, no para que me hagáis caso, yo sé que nadie me va a hacer caso, literalmente, pero si te abro la mente, para que tengáis otro pensamiento, y podáis salir de esa nube, que no te deja pensar, y decidir algo, de repente, simplemente seguir adelante, nos vamos a tomar nuestro tiempo, y cuando esté seguro, pum, tomamos la hueá, y si no, me arriesgo, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? No todo está 100% seguro en la vida, y de eso te vas a dar cuenta tú, más adelante, así que no, no hay ningún problema, pero lo que yo quiero decirte con esto, es que igual, no te compliques tanto la vida, si no, no es tan difícil tomar una decisión, de repente, tomas riesgo, o cositas así, bueno, no pasa nada, no pasa nada, intenta adelantarte a las cosas, si tenés que estudiar, y tenés que llenar el fuas, hazlo el primer día, el segundo día, pero no al último día, puta, tengo que sacar la patente del auto, hoy día es el último día, oh, conchetumare, vamos, intenta ser más organizado, amigos, todos los chilenos, somos malísimos organizados, y somos impuntuales, para la cita, o me voy a juntar con ella, llego a la hora de la callampa, o ella llega a la hora de la callampa, o llego a mi trabajo siempre cinco minutos tarde, o un minutito, o justo, destácate por otras cosas, sé puntual, llega siempre a la hora, ten la decencia de avisar, si no vas a ir más a trabajar, destácate por cositas, la verdad que todo sirve, y cuando entré a trabajar, no sé, yo le hablo a gente joven, no sé, a lo mejor me está viendo alguien adulto, que ya sabe esto, pero cuando entré a trabajar, te voy a dar cuenta, de que hay cositas, que dan la diferencia, y cada uno tiene aspectos, en que lo hace mejor que el otro, y en eso se destaca, y ya está, no somos robots, no somos parejitos, tenemos cositas que nos destacan, y me voy a despedir, con la historia de Usain Bolt, para dar ejemplo de esto, Usain Bolt, antes de ser el famoso que era, y todo eso, entrenaba, pum pum pum, corría, corría, el mejor, ese buen siempre fue el mejor, y le dijo al entrenador, necesito que usted me entrene, porque yo quiero ser mejor, ya, a ver, deja verte correr, y corría, pum, el mejor, pero tenía una falla, Usain Bolt, que es la salida, en el último juego olímpico, fue descalificado, porque él en la salida, era muy malo, entonces cuando tocan, y salen, él sale muy lento, entonces escucha el disparo, y él tiene mala reacción, pum, disparo, y todos ya corrieron, y este buen, pum 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 pum, y ahí sale Usain Bolt, pero al principio, le cuesta salir, siempre, bueno, revisa videos de Usain Bolt, le cuesta, le cuesta la salida, porque ahí aclaro, hay que mover a ese hueón, pues ese hueón mide como dos metros, entonces el técnico dijo, este hueón no lo puedo arreglar por eso, porque siempre ha tenido más salidas, mala salida, mala salida, mala salida, mala salida, y hasta el día, hasta el día que se retiró, tuvo mala salida, tampoco una hueá tan terrible, pero claro, pasaba a piola, porque el hueón es increíble, es un rayo, pasaba a piola por eso, es como lo de Messi, claro, Messi camina dentro de la gana, nunca corre, pero pasa a piola, porque es un excelente jugador, se los pasa todo y listo, si esa hueá necesita, no más, y ya está, y pasó a piola, y pasó a piola, ahora claro, es que hay cámara en todos lados, pero bueno, no le voy a mejorar su partida, porque su partida, no se me va a mejorar más, su partida es mala, y es mala no más, voy a mejorar lo que ya tiene bueno, para que sea excelente, y con eso, intento, no sé si tapar, pero, si ya es excelente en algo, no voy a mejorar lo que está malo, mejor, perfecciono lo que está bueno, si ustedes son buenos en algo, si yo soy bueno en algo en el habla, me perfecciono en eso, pum, aquí estoy haciendo videos, pum, estoy haciendo directos, pum, hago videos en Tik Tok, hablo, la gente me sigue, me encanta, y gracias a eso, pues también puedo trabajar, porque me ayuda también a hablar, y a modular, y así cuando yo trabajo, obviamente me destaco, por mi forma de hablar, y de redactar correos, porque ya tengo el bla bla, que tengo con ustedes, o frente a la cámara, o lo que sea, entonces no hay problema, en una reunión, yo no me pongo nervioso, ni nada de eso, no, no hay problema, tengo buenas respuestas, y generalmente estoy siempre a la altura, de alguna conversación, con quien sea, cargo que sea, siempre estoy a la altura, con una buena respuesta, vale, entonces, Usain Bolt, no fue mejorado, en su mal aspecto, sino en su buen aspecto, en sus buenas destacadas, en sus buenas habilidades, a él no le mejoraron, sus malos aspectos, le mejoraron, sus buenos aspectos, para que sean excelentes, entonces, si tú eres bueno en algo, mejora eso amigo, no, que soy malo en matemáticas, a ver, puedes estar dentro de la media, y estudiar, claro, para sacar, pero tú siempre mejoras, lo que tú tienes bueno, tú tienes buena llegada, tienes buen poder, de convencimiento, bueno, y dale con eso, y mejora eso, pum, pum, y ese va a ser, el punto, que te va a hacer destacar, ese ha sido el punto, que a mí me ha hecho destacar, en todo, en todo, el bla bla, el hablamiento, la comunicación, de hecho, yo me llamo Marcos, porque mi madre, oí a la Biblia, y le dijo a Dios, yo tengo cuatro hermanas, mi mamá, me cuenta siempre esta historia, Dios, si tú me das un hijo, yo te doy, el favor, de que le pongas tú, el nombre, acto seguido, mi mamá, se va a hacer, pum, la eco, y todo eso, es varón, perfecto, mi mamá, agarra su Biblia, la abre, y concediéndole el favor al Señor, sale Marcos, ese va a ser su nombre, ese es mi nombre, en el carnet dice Marcos, pero yo sé que es Marcos, porque mi nombre me lo dio Dios, y así está escrito en la Biblia, esa es la historia de mi nombre, Marcos era el mensajero, el comunicador, lo que dije yo en delante, conozco perfectamente quién soy, vale, era el que daba el mensaje de Dios, de hecho tiene un propio libro, donde da su versión de los hechos, vale, Marcos el mensajero, ese es Marcos, vale, y de hecho soy signo Géminis, ya aquí nos estamos yendo así, en otro lado, pero, que va mucho guiado a la comunicación, y todo eso, ya aquí nos estamos yendo en otro lado, pero a lo que quiero ir, es que yo conozco perfectamente quién soy, y con el tiempo también me he dado cuenta de eso, y ese puntito que yo tengo para destacarme, lo he exacerbado a tal punto, de que hoy día soy un gran comunicador, ¿cachai? soy un gran comunicador, a ver, dentro de los parámetros de los que estamos, pero sé hablar bien, sé expresarme bien, y eso me destaca, de entre la media, vale, yo no me estoy comparando así con, de entre la media me destaca, mientras salgas de la media, bacán, pero me ha costado trabajo, 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 ganar, trabajo, 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 ganar, 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 en pequeñas cositas, pero vais ganando, pum, 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 y así te va impuliendo, amigo, ese es mi consejo, esa fue la historia, esa fue mi historia, y espero que le haya servido, capítulo muy bueno, y con eso yo me despido, para todos ustedes, hasta pronto. un saludo, así te va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.